Tenemos luna de la soledad, yo voy andando y cantando, que es mi modo de alumbar. Yo voy andando y cantando, que es mi modo de alumbar. Perdida, perdida de hacer razones, que es mi vida por donde andaré, mas cuando salga la luna, cantaré, cantaré a mi Argentina querida, cantaré, cantaré, cantaré. Mucho gusto en el camino, mucho gusto en el camino. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Ven como que lo limitamos a Tucumán? No, a todo el país. Está bien, lo hizo un tucumano. Entonces, me cambian la música del mismo nacional porque yo no puedo cambiarle la letra. ¿Cómo le cantan? Y no viste, Chávez García le inventó su versión, el otro, el otro, cada cual hizo su versión. ¿Mercedes Sosa también, no? Soledad Pastoruti también hizo su versión, todos hacen su versión. ¿Mercedes Sosa le cambió la parte final? Sí, pero eso... Dóreme, pero yo no lo licencié. Porque quien se dice comunista no puede vivir como vivía ella, como una princesa. ¿Y a los hombres? Bueno, yo les voy a contar algo, me pasó así. Yo entro a jugar hacia el bingo, porque entro siempre, yo tengo mi pensión. La canción, porque soy uve. Estoy a jugar al bingo de la luz. Por eso es que yo siempre tengo mi aparato no puesto, ¿no? Que voy a ir a todos lados. Es como que impones la autoridad, con la bandera, como diciendo, bueno, tenés que escucharme a mí. Entonces, uno tiene que saber cómo se ubica. Pero sí, yo voy con mi carácter. Y a veces me voy a rir, los colores argentinos, pero yo no sé. Entonces, este... Y eso me ha costado más el dolor de cabeza, más el dolor de dormir por un año. Ha costado más algún dolor de corazón. Entonces, este... Resulta que alguien que me dice ser del Partido Obrero... Yo jugo 30, 40 pesos, no lo puedo jugar, ¿no? Porque van a la guía y no... Y hago cosas que de acá. Pero creo que vuelvo al pueblo también, porque... Creo que tengo derecho a divertirme y creo que también, este... Compro las cintas argentinas, las reparto, distribuyo las regalas. Entonces, para la fecha está aquí. Que ya estoy armando el trabajo. O sea, me doy los tiempos para esto. Y... Resulta que me pongo a hablar. Yo había perdido los 30 pesos. Ya no te acuerdas. Es obvio, vos ya perdiste el 30 pesos. Resulta que la señora, que es activista del Partido Obrero... Estaba jugando dos mil y pico de pesos. O en una base que había puesto ella de mil pesos. Claro. Ella buscó la conversación. Es más, yo cuando voy a divertirme no quiero hablar, porque también tengo derecho a descansar un poco, porque ya lo hago acá, porque... No quiero hablar de política. De política. De política. Me ayudó a las villas. Y yo te digo, como nacionalista, no voy a una villa. Porque están tomadas porque al fin de las vivas. Digo, hay algunos argentinos, ¿no? ¿Cierto? Pero la mayoría, y yo veo, y si usted camina por los puestos que hay acá en Petrovías, verá que hay paraguayos explotando argentinos. Entonces, todo eso hay que decirle, ¿cómo es esto? ¿No es que ellos vinieran a ser explotados? ¿Cómo es esto que exploten a los argentinos en su mismo país? Oye, tendremos que terminar con eso. De alguna manera se tendrá que explotar. No es explotador, no es bien visto. Ni que sea el argentino el explotador, ni que sea el extranjero. Veremos cómo podemos hacer, ¿no? De poquito. Pero hay pocos argentinos en la Villa 31, no sé si hay muchos... Sí lo sé. Hay menos que extranjeros. Y hay hoteles de 4 o 5 pisos ahí, a todas esas. Sí, sí. ¿Cómo es eso? ¿No es que es una villa carenciada? A mí me costó... a mí me costó un año de andar en la calle. Eso no es una... no es una villa. Cuando se dice villa, a veces se dice carenciado o algo, ¿no? Pero no es carenciado. Exactamente. Hay 4x4 ahí adentro. Yo conocí en San Nicolás, porque me querí allá. Yo siempre me remonto a San Nicolás porque estuve 15 años de mi vida desde chica. Y yo creo que lo que vos crees en la vida, desde chica no te lo olvidás más. Bien, yo no fui a la villa a trabajar, la veía desde afuera, ¿no? Desde lejos. Al principio un poco con la protección de mi hermana y otro, después ya no me gustó nunca entrar. Mi hermana iba con las monjas a evangelizar. Yo me crié en un hogar. Y... sin mamá y sin papá, no tenía mamá, pero los 11 mataron al día, pues ya no tenía mi mamá. Y eso no es obvio, dice, no es argumento para salir a robar la mamá. La carencia no es argumento para salir a robar la mamá. Es decir, a los 5 hermanos nosotros teníamos que estar desprovidas presos. Y cuando yo les comentaba esto a una mujer, entonces, viste, es como que se cansa de escuchar. Y dice, no soy la única en el país. Hay gente, hay mujeres que se han quedado muy jóvenes viudas, con 4 hijos, con 3. O sea, yo me quedo viuda ya grande. Y tenía un solo hijo. Pero hay mujeres que en esta patria se quedaron con 3, 4 hijos y los criaron esto. Todavía muy sarcásticamente, cuando yo dije, mi padre no nos podía criar, me dijo... Bueno, no, los hombres, las mujeres, damos, 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 damos. 5 criaturas, 2 de brazo y la que les vivía de 4, y 2 mujeres en la calle. Un hombre no las puede educar ni las puede formar solo. Máximo, si el Estado argentino lo saca de la relación de dependencia, por decirle, en aquella época, no soy vaca para tener rey. Entonces, cuando a usted lo sacan del circuito solamente por una contestación... Pero yo no padecí con los kids, me parece... Es mucho más difícil para un hombre con 5 criaturas. Y esto que no me lo discuta nadie. Que no me lo discuta nadie porque un hombre... Digo, tenés 2 mujeres chiquitas... Bueno, puede ser que tanto que se quedó con un hombre, ¿no? O sea, la pena evidente de que nada... Si queremos que esto siga funcionando como un país democrático, hay que haberlo. Aguantar. Pero los peronistas no son. Pero ¿sabe qué pasa? Que también los peronistas son muy apasionados. Y cuando uno dice ciertas verdades, se le dicen... Hasta han querido golpear a esta mujer. Y le han contestado... Bueno, si era conservador... Digo, mi padre era un conservador sin un puto asentado. Es más... Mujeres que recibieron la jubilación como amas de casa... Y bueno, puede ser... Por no estar con ellos. Entonces... Son demasiadas. O sea, o se escuden en el peronismo y el peronismo no selecciona la gente. Bien, yo no tengo por qué seleccionar en color... En... En... Este... En elección sexual. ¿Me entiendes? Ni en la educación. Pero sí, en respeto hacia el otro. En respeto hacia el otro. No se puede pildar a todos... Porque como les dije, una vez pasaba un peronista ahí en la plaza. Lo digo, esperamos un poquito. Un día de... Cambiando la... La guardia en el cabildo. Porque me hablaba que si era nazista. Al decir yo nacionalista. Eh... Nazista con... Digo, no. Y en todo caso, si tenemos algo que discutir en cuanto al nazismo... Remontémonos a quien nos trajo primero. Punto. Y si yo aprendí... Digo algo de nazismo... Se lo debo entonces a Perón. Porque quien... Quien trajo acá... A los nazistas fue Perón. Para darles así. Bien. Muy bien. Entonces no nos echen la culpa a los que somos nacionalistas. En todo caso, si ves que he matado a alguien... Entonces recatame de lo que tienes. Pero si yo puedo poner mi nombre, mi apellido y mi DNI. Cosa que nadie lo hace. Es muy fácil hoy en día, ¿no? Hoy manejan internet. Ta, ta, ta. ¿Qué vos te crees que la mitad del país no sabe quién soy yo? Claro que lo sabe. ¿Y quién es usted? ¿Qué nombre vos es? ¿Hijo? ¿Para un medio? No, no. Pero bien. Es una señora Rosales, hija de un padre que su mujer lo abandonó con cinco criaturas. Y yo digo siempre que yo soy quieta por el Perú. Este es miperador. Gracias.